Hola, buenos días a todos, a aquellos que nos vean en streaming, buenos días. Andrés Nava es un matemático muy reconocido, nos visita de Chile, va a estar un tiempo largo en México, un año más o menos. Él trabaja en sistemas dinámicos, hizo su doctorado en la Escuela Normal de Lyon, Francia, pero hoy nos va a hablar de un tema muy general de matemáticas para todo público y es muy buen divulgador, ya lo verán ahorita en acción. Cuando fue presidente de la Sociedad Matemática en Chile, Chano le han dado un programa de divulgación también en Chile, entonces fue una parte, aunque es todo un equipo grande, pero indudablemente fue uno de los promotores que la Sociedad Matemática en Chile puede tomar acción en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues, bienvenido. Gente joven acá en la sala. Yo elegí un tema para este ciclo de charlas que no tiene que ver con investigación, sino que tiene que ver con algo muy general en matemáticas, porque me parece un tema bonito, un tema interesante y un tema bastante desconocido por lo demás y que pone en contacto cosas ancestrales de la matemática, de la primera matemática que se hizo en el mundo, con problemas que siguen estando hoy en día en abierto. Mi charla se trata sobre esto, el cuadrado mágico de Carullaro. Hay gente que lo conoce con el nombre del cuadrado mágico de Chautiza y Antra. Voy a hablar de cuadrados mágicos con un tema archiconocido en matemáticas, pero voy a tratar de ponerlo en un contexto moderno, ¿ok? Entonces, el objeto al que yo voy a hacer alusión es este arreglo de números, pero antes de comenzar, antes de entrar con ese objeto... ¿Sí no funcionaba? Ahí, sí. Ahí. Les voy a recordar una historia que es paralela al origen de la matemática. Generalmente, nosotros tenemos esa visión de que la matemática ancestral proviene de Grecia, ¿cierto? Y si uno escarba un poco antes, también viene desde los Babilonios, desde Egipto, incluso puede ir hasta Etiopía, pero hay una historia paralela, que es la historia china de la matemática. Por ejemplo, hasta el día de hoy, historiadores se cuestionan si el teorema de Pitágoras nació con anterioridad en China, de hecho, con demostración, inclusive. Y este es un objeto matemático de los primeros que se tienen registro en la historia. Es un objeto aritmético, creo que 10.000 años antes de Cristo ya se tenía noción de este objeto y es un cuadrado de números que tiene una propiedad especial. Fíjense, aquí están todos los números del 1 al 9, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la propiedad es que si yo sumo los números de cada fila, 4 más 9 más 2, obtengo 15 y lo mismo ocurre acá, 3, 5 y 7, 15, 8 y 1 y 6 y 15. También sucede lo mismo si yo sumo las columnas, 4, 3 y 8, 9, 5 y 1, 2, 7 y 6, todos suman 15 y en las dos diagonales suman 15. ¿Ok? Y 4 y 5, 9 y 6 y 15, 2 y 5, 7 y 8 y 15. Todas las configuraciones son tres configuraciones horizontales, tres verticales y dos. Serían ocho configuraciones que dan el mismo valor de la suma. Y de ahí uno puede preguntarse si hay otras maneras de disponer los números en este tablero para que esa propiedad se cumpla. Y uno rápidamente piensa, obviamente que la hay. Por ejemplo, yo puedo tomar el tablero y reflejarlo en la línea central y mover el 4, 3, 8 a la posición del 2, 7, 6, el 2, 7, 6, 4, 3, 8 y voy a seguir teniendo las propiedades. Entonces, de eso me voy a interesar, pero en un contexto un poquito más difícil, en un cuadrado mágico 4x4. Ahora, este objeto tiene una historia, o una leyenda más bien asociada que es muy bonita. Este cuadrado mágico se llama el cuadrado de los Chu. Lo es el nombre de un río en China y Chu significa tortuga. Entonces, cuenta la leyenda que había una inundación y que fue el emperador a hacer ofrenda al río y lanzaba plantitas, no sé qué cosas se lanzan en la ofrenda. Y venía la tortuga y aquí está el dibujo de la tortuga, tomaba las plantitas y las lanzaba hacia afuera. Y observaron la tortuga y tenía un caparazón marcado con una cantidad de pintitas que se corresponde a la de la configuración mágica. En el centro vemos que hay 5 pintitas, aquí hay 3, aquí hay 7, aquí hay el 6, el 1, el 8, etc. ¿Ok? Bueno, es una leyenda, pero el punto es que, bueno, es archiconocido, la tortuga es un animal, en cierto sentido, sagrado en Oriente y la leyenda ha perdurado hasta el día de hoy. Si uno va y se pasea por China, incluso si se pasea por internet, uno puede ir y comprar su propio amuleto, la tortuga de los Shu. Es un amuleto que tiene mucha gente que sigue el Feng Shui, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ahí nosotros entendemos por qué también hay tantos tortugas en los cómics y en los animes. Viene en parte desde esta leyenda de los Shu. ¿Ok? Y le podría agregar, le podría poner Kung Fu Panda y otros más. ¿Ok? Ahora voy a centrarme en la aritmética porque la verdad es que es bien sorprendente. Bueno, una observación que es fácil es que si yo tomo estos números 492, 492, 351, 816 y los leo al inverso, 294, 753, 618, obviamente voy a tener la misma suma de bien las propiedades mágicas y lo mismo si lo hago en vertical. ¿Cierto? Ahora lo que es realmente sorprendente es que si yo tomo los cuadrados de esos números se sigue verificando la igualdad. Eso es una identidad algebraica bien bonita que yo lo invito a desarrollar. De hecho, esta igualdad yo la podría leer en cualquier base de numeración mayor o igual a 10. Y sigue siendo verdad. Hay una identidad algebraica bien bonita que está por detrás. Hay una pequeña diferencia que acá esta suma y esta suma dan el mismo valor. Acá estas sumas con esta suma no dan exactamente el mismo valor, pero entre ellas sí. Y son una identidad hermosa porque si ustedes ven aquí de cada lado de la igualdad obviamente están todos los dígitos del 1 al 9 porque son los dígitos que aparecen en el cuadrado mágico. Ok, pero el objeto del que yo voy a hablar es este. Ok, que es un objeto que descubrí hace poco, o sea, descubrí, conocí hace poco como un objeto milenario en matemática y que tiene propiedades fantásticas. Entonces, esto es un análogo del cuadradito 3x3 del Loshu y este se tiene registro por primera vez en la historia en la India. Por el siglo XI aparece claramente, hay un registro claro de este cuadrado pero es muy probable que haya sido conocido antes. Tal vez era conocido también en China, no es evidente. Y mucha gente que se dedica a estudiar la historia de los cuadrados mágicos. Entonces tenemos todos los números del 1 al 16. Entonces la suma total es 16 por 17 dividido por 2, ¿cierto? Por la fórmula, tal vez mal llamada fórmula de Gauss, ¿cierto? Porque es una fórmula archiconocida. Y aquí yo quiero reivindicar también la matemática ancestral. Si uno va a los libros de matemática griega, eso estaba incluso antes. ¿Ok? 16 por 17 dividido por 2 y luego dividido por 4, eso me da 2 por 17, 34. La suma en cada fila va a ser 34. Pueden chequear. 7 y 12, 19 y 1, 20 y 14, 34. Entonces aquí yo lo he ilustrado, la suma a lo largo de la fila. Lo mismo color quiere decir que hay una configuración en que si yo tomo los números en esas casillas, me va a dar 34. ¿Ok? Y luego tengo las mismas columnas. Y aquí aparecen otras configuraciones. Por ejemplo, tenemos una diagonal en verde, la diagonal en amarillo. Pero fíjense que estos números en rosa también suman 34. 1 y 11, 12 y 16 son 28 y 6 y 34. Y fíjense que esto es una diagonal, ¿cierto? Esto es como una diagonal quebrada, es como en el Pac-Man, ¿cierto? Para los que somos de cierta generación. 1 y 11 y después sale por acá, sale por acá el Pac-Man 6 y 16. ¿Ok? Exactamente, como un determinante. Entonces ahí tenemos otras configuraciones y llevamos 12, ¿cierto? Y les tengo más configuraciones. Estas también dan 34, son los cuadraditos. Y de hecho hay más todavía. Y hay más. Pueden chequear. Y hay más, 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 y hay más. ¿Cuántas configuraciones? ¿Perdón? No está avanzando. Volvamos atrás. Es importante contar. A ver. Para que veamos cuántas configuraciones hay. Aquí hay 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 45. Hay 52 configuraciones de números que dan exactamente el mismo valor, 34. Y de hecho, uno hace un pequeño cálculo y se da cuenta de que no pueden haber más. Si hubiese más, significaría que hay números con números arbitrarios. Habría números que tendrían que repetirse. ¿Ok? Ahora, yo voy a avanzar una slide. Aquí hay menores de edad. Entonces, les pido, porque esto lo tenía preparado, pero créanme, no hay un error en ese slide. Es parte de la cultura universal. Es para explicarlo un poquito. ¿Se acuerdan que yo les dije que la tortuga del Oshu era un símbolo de cierta forma sagrado, ¿cierto? Que está en el Fenjui. Bueno, de la misma manera, este tablero de números que les estoy mostrando, es un símbolo sagrado en el mundo que le correspondió nacer, en el mundo hindú. Y ustedes saben que los dioses hindúes son especiales, ¿cierto? Entonces, los que vemos ahí, esos dos caballeros, ese señor y esa señorita, son dos dioses, son Vishnu y Lashmi. Y esta escultura está en una ciudad famosa, sagrada de la India, que es Patrimonio Mundial del UNESCO, que se llama Karuyahu, que está lleno de este tipo de iconografía simpática, digamos, con los dioses ahí, siendo felices. Y ese grabado que está allí, está muy cerca de esa escultura. Está allí en uno de los templos, está puesto, en un cuadrado de números. Entiendo que esto es sánscrito, y estos son los números. Si se fijan, eso que parece un 18, en realidad no es un 18, es un 14, y ese es el 4. Esa era la posición que tenía en nuestro cuadrado mágico. Y este templo se tiene registro de que data más o menos del siglo XI. Algo que debiera chocar un poco menos, si lo reconocen, si no, a lo mejor le choca un poco también. Estos son dos hombres dándose un beso, ¿cierto? ¿Sí? Todo el mundo ya lo reconoció, vio el póster, el anuncio. ¿Saben quiénes son? ¿Quién todavía no sabe quiénes son? ¿No saben? Ya, les voy a dar una pista. Este es un cuadrado mágico. Si se fijan aquí, se repiten números, no es como en el anterior. Entonces, sumen en cada fila, suman 1, 14, 14 y 4, ¿cuánto es? No, no es 34. Es 33, ¿cierto? ¿Y ahora saben quiénes son? ¿Qué hombre besó a otro hombre a los 33 años? O sea, el hombre besado tenía 33 años. ¿Ok? Ese es el beso de Judas, una escultura famosa que está en la Sagrada Familia en Barcelona. Y ejemplos de cuadrados mágicos en distintos lugares, en distintas culturas, con distintas visiones, aparecen por doquier. Uno va al mundo árabe y ellos hacían cuadrados mágicos en los cuales veían la representación de Allah. De la misma manera que los hindúes veían estas representaciones de los dioses. Tenían nombres diferentes. Por ejemplo, el cuadrado 4x4 que yo les enseñé se llama Chautisa Yantra. Chautisa quiere decir 34. Yantra, yantra es una palabra castellanizada, entiendo, es como un mandala. Es un mandala de números. Es un arreglo armonioso de números. Y de hecho nosotros llamamos cuadrado mágico a estos objetos, siendo que antiguamente, antes de llegar a Europa, se llamaban arreglos armoniosos de números. La terminología cuadrado mágico se introdujo en Europa y entiendo que la introdujo de la Jire, que fue el primer investigador serio en el mundo occidental de los cuadrados mágicos. ¿Ok? Yo no voy a entrar en esa historia. Voy a dejar simplemente en pantalla el que tal vez sea el cuadrado mágico más. Hermoso. Este es un cuadrado que construyo Hoyler. Es un cuadrado 8x8. No tiene tantas propiedades de sumas. Tiene menos. Si yo sumo en filas, me da el mismo valor que si yo sumo en columnas. Si yo sumo en las dos diagonales principales. Y si yo sumo hasta la mitad de la fila, me da la mitad de ese valor. ¿Ok? Y tiene algunas otras propiedades más. Pero la propiedad más linda que tiene es que esta representa el movimiento de un caballo de ajedrez. Yo paso del 1 al 2 por un salto de caballo de ajedrez, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, etc. Y yo lleno todo el cuadrado. ¿Ok? Y eso es muy interesante porque esta idea de realizar los movimientos de ajedrez tampoco es una idea nueva de Europa y mucho menos de Hoyler. Viene ya desde el mundo de la India. Y le voy a mostrar un ejemplo de eso. Ahora, como somos aquí gente de matemáticas, ¿quién vio El hombre que conocía el infinito? La película. Es extraordinaria. ¿Hay gente que todavía no la has visto, Carlos? Ramanujan, Ramanujan. La película de Ramanujan. Que es una película hermosa, maravillosa y que... No solo por eso, sino porque está muy bien hecha. En el sentido de que no distorsiona la historia o no la distorsiona mucho. Hay pequeños detalles, como por ejemplo el detalle del número de Ramanujan, que es una escena que no ocurrió en la parada de taxi, sino que cuando él estaba en el hospital. Pero hay tal vez una anécdota que pudo haber entrado en la película y que yo lamenté que no entrara, que es este. Este es un cuadrado mágico que se hizo Ramanujan. Para sí. Nunca podía averiguar cuándo lo hizo, pero yo creo que lo hizo cuando niño. Y bueno, supongo que cuando estaba en Inglaterra un poco solo, cada día de su cumpleaños se lo auto-obsequiaba, porque aquí lo que está es su fecha de nacimiento, 22 de diciembre de 1887. ¿Ok? Y después los números están completados de una manera astuta, de modo que si yo empiezo a jugar nuevamente, a lo largo de las filas me da el valor que le corresponde, su número, o le vamos a llamar su número de nacimiento. En este caso es 139. Las columnas y así, por delante, todas estas configuraciones dan el mismo valor, 139. Obviamente Ramanujan, que no tenía acceso, muy probablemente a la literatura occidental, se inspiró en el Chautisa Yantra para hacer este cuadrado. Hay una escena en la película, para los que la vieron, que está al inicio de la película en que Ramanujan va a pedir trabajo a una agencia de contabilidad o de correo, no recuerdo bien. No sé qué pasó acá. No, algo pasó aquí y esto yo no sé lo que es. ¿Desconectó el internet? No, no. Laptop. Bueno, mientras baja les voy a contar. Hay una escena en la película donde llega Ramanujan a solicitar el trabajo y lleva un cuaderno. Entonces, miren atrás en la película y él abre un cuaderno y la película está tan bien hecha que es una reproducción fidedigna de su cuaderno. Existen hasta el día de hoy los cuadernos de Ramanujan. Y bueno, hay versiones traducidas y discutidas en internet gratis. Y los primeros cuadernos de Ramanujan, que son los cuadernos que él escribía cuando era niño, estaba en la escuela, tienen un montón de fórmulas. Y él abre exactamente una fórmula donde aparece un cuadrado mágico y lo que es sorprendente es que él siendo niño había redescubierto las fórmulas de cuadrados mágicos de las IRE y de Euler. Son exactamente las mismas fórmulas. No son fórmulas muy elaboradas, muy complicadas. Pero lo que a mí me sorprende es que él no tenía absolutamente ninguna noción de álgebra lineal. Y como vamos a ver, los problemas que están por detrás son problemas de álgebra lineal. Aún así, él hace aseveración en medio de esos cuadernos, siendo niño, que dan cuenta de una intuición impresionante. Porque uno se da cuenta que si uno mezcla cuadrados de cierta manera no obtiene lo óptimo. Entonces esa idea de dimensión, de optimizar la cantidad de movimiento, la tenía muy clara. Bueno, les voy a explicar cómo hacerse un tablero de este tipo. Y para eso voy a necesitar avanzar un poco en la historia. Y esto es bien sorprendente, que Lucas, recién en el siglo XIX, ¿cierto? XVIII, XIX, haya hecho el cálculo por primera vez en términos de álgebra lineal. Y se haya dicho, bueno, olvidémonos que estamos usando números consecutivos del 1 al 9 en el caso 3x3. Simplemente coloquemos nueve numeritos, nueve incógnitas, ¿cierto? X, Z, V, W, P, Q, R. Llámenla como quieran. Bien, impongamos las condiciones mágicas, es decir, tres sumas horizontales, tres verticales y dos diagonales. Y resolvamos la ecuación, entre comillas. Obviamente son más incógnitas que ecuaciones, entonces no me va a dar una solución única. De hecho, si yo tomo un cuadrado mágico y yo multiplico todas sus entradas por el mismo valor, sigue siendo mágico. Entonces tiene que aparecer una cierta libertad de parámetros, ¿cierto? En esa libertad de parámetros lo que uno reconoce es la noción de un espacio vectorial, porque al final de cuentas los cuadrados mágicos forman un espacio vectorial. Yo tomo dos cuadrados mágicos y los sumo, coordenada a coordenada, lo que obtengo es un cuadrado mágico. O si yo tomo un cuadrado mágico y multiplico su entrada por el mismo escalar, lo que obtengo es otro cuadrado mágico. Entonces los cuadrados mágicos naturalmente son un espacio vectorial. Y esta fórmula, lo que me muestra, esta es la fórmula más general que se puede dar para un cuadrado 3x3, es que el espacio vectorial de los cuadrados mágicos de dimensión 3, o de 3x3, como quieren llamarlo, tiene dimensión 3, porque hay tres parámetros dando vuelta, ¿cierto? Que son el S, el M y el N. Y la suma, si ustedes lo ven, en cada fila me va a dar tres veces S, ¿cierto? El M se me cancela, el N se me cancela, el M se cancela, el N se cancela, etc. Es un ejercicio fácil de un cálculo bonito de álgebra lineal. Y si uno quiere pasar al 4x4, yo llamé semipan mágico al cuadrado del tipo Ramanuya, en el cual yo prescribo A, B, C y D. Es decir, ustedes pueden colocar cualquier fecha, pueden colocar la fecha del día de hoy, o pueden colocar su fecha de nacimiento, y luego les quedan 12 incógnitas, ¿cierto? Y tienen que resolver un sistema de ecuaciones con 12 incógnitas, y no contamos las igualdades, pero era algo importante de hacer. Cuando yo pasé los cuadrados mágicos de Ramanuya, pasé menos cuadrados mágicos que en Chautisayantra. ¿Ok? De hecho, para el Chautisayantra habían 52 igualdades, para Ramanuya no habían solamente 36. Ya les voy a explicar por qué había un poco menos. En todo caso, lo importante, tenemos 36 ecuaciones para 12 incógnitas. Normalmente uno debería decir, esto no va a tener solución, son demasiadas ecuaciones para la incógnita. Sin embargo, y por esto los cuadrados son mágicos, hay solución. Y no solo hay solución, hay muchas soluciones infinitas, uno podría decir de infinitas porque hay dos parámetros libres, M y N. En otras palabras, si yo prescribo los valores A, B, C y D, luego yo me puedo dar cualquier valor M y N, y completo de esa manera, y yo voy a obtener un cuadrado mágico para mi fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento de una amiga, una amiga, lo puedo hacer de regalo. Funciona, yo lo he hecho todo este, todo el año pasado lo hice, y la verdad es que mucha gente que es ajena a la matemática se sorprende al ver que los numeritos se pueden combinar de una manera tal que se ve en estas propiedades mágicas. Si quieren lo chequean, aquí está sumando A, B, C y D, ¿cierto? Y si yo sumo hacia acá abajo, tengo el A, el B, el C y el D, el N se me anula, el M se me anula. ¿Ok? Y están todas esas fórmulas. Ahora, eso es un cuadrado semipan mágico porque respeta las propiedades del cuadrado de Ramanujan. Si yo quiero un cuadrado mágico, en todas las propiedades mágicas que tenía el Chautis Allantra, las 52 propiedades, hay que imponer una condición más, y aquí hay una segunda fórmula general. Yo nuevamente impongo A, B, C y D, y me queda solo un parámetro libre que es el N. El S acá no es un parámetro libre, sino que el S es como su semifecha de nacimiento. El S es A más B más C más D dividido por dos. Y tiene que ser eso. Y eso explica por qué Ramanujan no se hizo un cuadrado de 52 igualdades. Es porque su fecha de nacimiento da una suma que es impar, 139. Entonces no se podía hacer eso para obtener un cuadrado mágico en todas las entradas enteras. Si ustedes nacieron en una fecha que da un número par, se pueden hacer un cuadrado par mágico. Tiene distintos nombres. Hay gente que incluso le llama cuadrado diabólico. Ahora, lo que les puedo decir es que el nombre natural es pandiagonal. Y el cuadrado pandiagonal es un cuadrado, en general n por n, en el cual la suma a lo largo de todas las filas, las columnas, y todas las diagonales, incluidas las diagonales quebradas, las que salen por el otro lado, son iguales. Eso es un cuadrado pandiagonal. Sucede que en el caso 4x4, un cuadrado pandiagonal automáticamente satisface las 52 igualdades del Chautisayantra. Entonces hay muchas relaciones de dependencia lineal entre las ecuaciones filas, columnas y diagonales. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es avanzar un poquito en la historia, aunque Ramanuyan es del siglo XIX, pero bueno, eso lo hizo cuando era niño. Y voy a colocar un concepto algebraico en esto y vamos a tratar de dilucidar qué es lo que está pasando. O ver lo que está pasando desde otra manera. Entonces, para eso voy a hablar de la noción de grupos que todo el mundo conoce. Son las transformaciones que toman un objeto y lo transforman en el mismo, si uno quiere. Y ese objeto puede ser muchas cosas. Y en este caso, el grupo que voy a considerar lo voy a llamar grupo pan mágico. El grupo de las permutaciones, pensando en el tablero 4x4, que es pan mágico, ¿cierto? El Chautisayantra. Y voy a hacer todos los movimientos posibles, voy a colocar las piezas de todas las maneras posibles de que se me respeten las propiedades pan mágicas, las 52 propiedades. Esos van a ser permutaciones de casillas, ¿cierto? Y esas permutaciones de casillas van a tener una estructura de grupo. Para definirlo formalmente, voy a olvidarme de que el Chautisayantra está lleno de color nacional 16. Solo en las ecuaciones. Es decir, yo quiero colocar incógnitas x1 hasta x16, quiero que se satisfagan las 52 igualdades y quiero permutar los subíndices de las incógnitas, de modo que tras permutación se me sigan satisfaciendo las 52 igualdades. Eso actualmente lo acabo de definir como un grupo, ¿cierto? Eso tiene una estructura de grupo y me interesa saber qué grupo es. Y obviamente yo puedo hacer la misma definición para propiedades semi-pan mágicas, para propiedades mágicas en 3x3 y un montón de otras propiedades mágicas, incluso en otras configuraciones, incluso no necesariamente en cuadrados. Hay gente que estudia configuraciones mágicas en estrella o en objetos multidimensionales. Entonces, la noción de grupo es fundamental. Y como todos sabemos, la noción de grupo fue introducida por Galois, ¿cierto? Pero entre comillas, y por eso quise colocar este slide, porque la definición formal de grupo es muy posterior a Galois, es una definición que dio Cayley, ¿cierto? Para Galois, Galois tenía una noción de lo que era un grupo un poquito, en realidad bastante diferente de lo que es un grupo para nosotros. Para él, la estructura de grupo estaba en las permutaciones de raíces de polinomio, entonces pensaba en grupos como grupos de permutaciones. Pero en la cabeza de Galois, por ejemplo, zeta con la suma no era exactamente un grupo, era otra cosa. La noción que tenemos hoy en día de grupo, después de mucho trabajo de la comunidad para entender qué es lo que debemos definir como grupo, la hizo este caballero Cayley. Entonces voy a empezar por un caso sencillo, voy a volver al caso 3x3, ahí solo tengo propiedades mágicas, las dos diagonales principales, fila y columna, veo todas las permutaciones posibles que yo puedo hacer para preservar las propiedades. Y ahí ocurre algo que es sumamente sencillo y natural, es que yo qué puedo hacer, puedo tomar las configuraciones y rotarlas, y sigo preservando las propiedades mágicas, las filas se me transforman en columnas, así que siguen subiendo lo mismo, y una diagonal se me transforma en la otra. O también puedo reflejarla al centro, o también en las diagonales. Y esos ocho movimientos generan un grupo archiconocido, el grupo diedral D4, ¿cierto? Entonces, cuando yo le hice la pregunta, ¿existen otras maneras de colocar los números del 1 al 9 de modo que se satisfagan las propiedades? La verdad es que sí, y están asociadas a los ocho elementos del grupo D4. Yo tomo la configuración, le aplico un elemento de D4, mueve los numeritos, y el cuadrado que yo obtengo es un cuadrado mágico 3x3. Ya, y esto es lo que yo les quiero mostrar, y vamos a ver hasta dónde me alcanza el tiempo para entrar en los detalles. Es un teorema muy bonito, yo estaba muy contento el año pasado cuando lo demostré, después hice lo que debí haber hecho antes de demostrarlo, tal vez, que busqué en internet, lo googleé. Me demoré mucho en encontrarlo, hasta que encontré un paper de este caballero, Rosser, donde hacía algo muy parecido. Entonces, yo le atribuyo el, perdón, Rosser y Walker, yo le atribuyo el resultado a ellos, de los años 30. Luego Miller, hace unos 10 años, reescribió esto en un contacto actual. De todas maneras, puso mi nombre porque hay un algoritmo que está involucrado atrás. Y si uno escarba en la historia de este resultado, tiene que ir necesariamente este matemático hindú del siglo XIV, Narayama Pandit, que fue la primera persona que dijo lo siguiente, si yo quiero colocar los números del 1 al 16 en el tablero 4x4, y quiero respetar las propiedades panmágicas, las 52 igualdades, que es equivalente a filas, columnas y diagonales, entonces hay 384 maneras de hacerlo. Y de hecho, antes de entrar en las simetrías que están por detrás, eso está escrito en un libro de Narayama que se llama así, el Nati Kao, bueno, ustedes leen ahí, ¿cierto? Es un libro importante en la historia de la aritmética hindú del año 1356, y él hace una demostración, cuesta leerla, pero uno puede decir, sí, es una demostración, y no solo eso, sino que da un algoritmo para crear los 384 cuadrados panmágicos con los números del 1 al 16, ¿ok? Y yo los invito a leer, hay un artículo recientemente traducido en esta página internet, Paisaje Matemático, de Gautami Botmig, donde ella describe el algoritmo para generar los 384 cuadrados panmágicos, ¿ok? Ahora, nosotros queremos colocarle una estructura de grupo, ¿cierto? Entonces no nos sirve solo saber cuántos cuadrados mágicos hay, no nos sirve saber cuántas permutaciones hay. De hecho, esto es un ejercicio bonito, vayan a Wikipedia y hay una página donde ustedes colocan un número y les dice, y les empieza a listar cuáles son los grupos que aparecen, asociados a ese número. ¿Cuáles son los grupos de orden 2? Bueno, hay solo uno, ¿cierto? El grupo de orden 1 es solo uno, el grupo de orden 2, el grupo de orden 3 es solo uno, el grupo de orden 4 hay 2, ¿cierto? Está el cíclico y el grupo de Klein, ¿cierto? Y así, hay una página que empiezo a mostrar y van a ver que en general son poquitos grupos y llegan al 384 y explota. Una cantidad increíble de grupos no isomorfos que tienen orden 384, ¿ok? Ese es el momento en que explota esa página, ¿sí? ¿Ok? No recuerdo exactamente el número, pero lo que quiero decir es que el dato hay 384 elementos, no me sirve, no es suficiente. O sea, podría bien ser un grupo cíclico, ¿cierto? Podría ser un grupo, un producto entre un grupo... 384 es 128 por 3, ¿ok? Podría ser un grupo cíclico de orden 128 por una orden 3, podría haber otra estructura. Entender la estructura es algo bonito y lo que les quiero explicar es por qué este objeto naturalmente no debiese ser pensado como otra estructura, un hipercubo, y es naturalmente lo que estamos viendo allá, como yo lo veo hoy en día, eso es un hipercubo. Y las distintas posibilidades de permutar las entradas son las permutaciones del hipercubo. Entonces, el cuadrado mágico es, en realidad, un hipercubo en el cual en cada vértice yo coloco los números, aplico una simetría del hipercubo y me aparece un nuevo cuadrado del tipo Chautisayatra. ¿Ok? Antes de eso, les voy a dar un algoritmo y voy a hacer un ejercicio con los que osaron sentarse en primera fila. Un algoritmo para crear los 384 cuadrados mágicos. ¿Ok? ¿Cómo se pueden crear? Entonces, voy a volver a la fórmula, porque la fórmula ya inmediatamente me dice algo. Esta es una fórmula que uno obtiene después de hacer muchos cálculos de álgebra lineal. Recuerden que eran 52 ecuaciones, 12 incógnitas. Me tomó dos días. ¿Ok? Al computador. A mí me tomó dos días. Pero, finalmente, hay una ruta fácil para llegar a esas fórmulas generales del tipo Lucas. Y lo que hay que observar en esta fórmula es que si yo coloco, yo tengo un valor, entonces, asociado a la casilla, existe lo que uno puede denominar la casilla opuesta, que es la casilla que está a mayor distancia de esa casilla original, pensando que si yo quiero ir de acá hacia la izquierda, entonces salgo por acá, y hacia arriba salgo por acá. Entonces, la casilla opuesta de esta sería esta, ¿cierto? Y la opuesta de esta a esta, esta viene acá, la del D acá, esta se opone con esta, esta con esta, esa con esa, y esta con esa. ¿Ok? Esas son las casillas opuestas. Y se fijan, si ustedes toman la entrada de las casillas opuestas, la suma es siempre la misma. A y S menos A me da S. S es la mitad del valor de A más B más C más D, recuerden. ¿Ok? Entonces, en el caso del Chautisa Yantra, como la suma era 34, ese va a ser 17. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo coloco un valor en su opuesto, tengo que colocar el complemento para llegar a 17. ¿Está bien? Entonces, eso es lo primero y esto sale directamente de la fórmula. No hay otra manera que hacerlo porque la fórmula me dice que lo tengo que hacer así. Entonces, el algoritmo, o un algoritmo para crear los 384 cuadrados mágicos, yo coloco el 16 en un lugar, necesariamente el 1 está en el lugar opuesto, y en torno al 1 hay tres numeritos que tienen que estar. ¿Qué significa en torno a? Quiere decir, si yo coloco el 1 acá, en torno a, los vecinos son este, este, este y este. Son los que yo me muevo uno hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo. Este de acá, voy a pensar que está a distancia 2 porque me tengo que ir uno hacia la derecha y uno hacia arriba. ¿Ok? Entonces estoy usando en términos así, un poco pedantes, la métrica L1 o el infinito, L1 en el toro, si ustedes quieren. ¿Ok? Entonces lo que yo digo es que en estos cuatro lugares en torno a aquí, si ahí yo puse el 1, tengo que colocar el 15, el 14 y el 12. ¿Ok? Eso es un algoritmo, supongamos que lo aceptamos como tal. 15, 14 y 12. Y después que yo hago eso, el cuadrado, hay solo una forma de completarlo, de modo de satisfacer las propiedades mágicas. Entonces voy a hacer solo un ejercicio con Teo. Coloco el 16. ¿Cuántas maneras hay de colocar el 16? 16 maneras, porque lo puedo colocar en cualquier casilla. ¿Cierto? 16. Después el 1 va al lugar opuesto, no hay alternativa, el lugar opuesto. Y luego, entre los cuatro lugares opuestos, entre los cuatro vecinos del opuesto, tengo que colocar el 15, el 14 y el 12. O sea, tengo que colocar tres de entre cuatro, ¿cierto? Y eso es... ¿Cuántas maneras hay de hacerlo? Cuatro. No. Tres de entre cuatro son... ¿Tres por dos? Cuatro por tres por dos, veinticuatro, exactamente. Veinticuatro. Veinticuatro maneras. Colocarlo en torno al opuesto, al... al... al 16, que es el 1, y luego el 16 lo podía colocar de 16 maneras. Entonces, en total tengo 24 por 16 maneras. Y eso da los 384 cuadrados mágicos. ¿Está bien? Es un algoritmo, se puede implementar rápidamente en un tablero, pero lo que yo les quiero explicar ahora es que naturalmente, o el lugar natural para implementarlo es el hipercubo. Antes de eso les voy a explicar por qué esto extraño del 15, el 14 y el 12. ¿Ok? ¿Por qué los tengo que colocar vecinos al 1? Entonces, voy a volver, esa es... resume las 52 igualdades del Chautisayantra. Pero no me interesa ahora estar trabajando con los números consecutivos, sino que en general, entonces lo voy a dejar así. ¿Qué quiere decir? Que los números son tales que aquí todos suman lo que corresponde, lo mismo, etc. ¿Ok? Supongamos que yo puse el 16 acá. ¿Ok? Entonces, el 1 tenía que ir acá. Entonces, yo empiezo a pensar, ¿dónde puedo colocar el 15? Y les voy a mostrar que la única posibilidad es que coloque el 15 aquí, aquí, aquí o acá. Por ejemplo, no puedo colocar el 15 acá. ¿Por qué? Porque si yo tuviera 16 acá y 15 acá, los tendría en las dos esquinas. Y si se fijan, esas dos esquinas aparecen del mismo color aquí. ¿Cierto? Y aparecen del mismo color aquí. ¿Cierto? Eso quiere decir que aparecen en dos sumas diferentes, 16 y 15. Entonces, 16 y 15, con algunos números, se tienen que complementar a 34. ¿Cuáles son los números que complementan a 16 y 15 para llegar al 34? 1 y 2. Hay solo una posibilidad para complementarlo. Entonces, no pueden estar en estas posiciones porque aquí, estos dos números aparecen en dos sumas. ¿Ok? y de hecho, los únicos que aparecen en una suma son justamente, dado una posición, son los vecinos de la posición opuesta. ¿Ok? Lo mismo sucede con el 16 y 14. 16 y 14 me da 30 y para llegar a 4, la única manera de complementar es 1 más 3. No puedo usar 2 más 2 porque el 2 no se me puede repetir. El 12 es un poquito más complicado de justificar, hay que hacer un estudio de casos pero no es mucho más difícil. ¿Ok? Y eso explica por qué funciona así. Ok. Ahora, si volvemos a lo que estamos tratando de hacer, pensar no en los cuadrados ni en contarlos, sino en ver las transformaciones de las casillas que me preservan las propiedades mágicas, naturalmente uno empieza a pensar falta algo, ¿cierto? Porque hay cosas obvias que yo puedo hacer. Yo puedo tomar el cuadrado 4 por 4 y desplazarlo en cualquier dirección. ¿Cierto? Una vez que yo lo desplazo, que yo desplazo todas sus coordenadas y si me pasan hacia la derecha las pongo a la izquierda, etcétera, me da otro cuadrado más mágico. También puedo rotarlo, puedo reflejarlo, pero todos esos movimientos todavía no me dan 384, mucho menos. ¿Ok? Entonces, claramente hay algo que en esta forma de ver este objeto no se está apreciando. Y de hecho, esta transformación, que espero que se vea bien, si uno va a la fórmula, se da cuenta, esta es una transformación que preserva las propiedades de pan mágica. La transformación es simplemente tomar la esquina y dar la vuelta, ¿ok? Mientras que los centros de la esquina, estos que están en tonos grises, se preservan. ¿Ok? Entonces, yo doy vuelta y esto se preserva. Y si uno va a las propiedades de pan mágica, se da cuenta, eso las preserva. Por ejemplo, de hecho, preserva las configuraciones. Por ejemplo, si yo aplico esa transformación a este cuadrado, este verde se me coloca acá y este verde se me coloca acá. Entonces, esta configuración de verdes se transforma en esta configuración de verdes. ¿Cierto? ¿Está claro? Y esta configuración de azules se me transforma en esta configuración de rojos. Y uno empieza a trabajar a nivel de las configuraciones. ¿Ok? Y ve que la... Bueno, sucede que si uno a todas las transformaciones digamos entre comillas evidentes que preservaban las propiedades de pan mágica, las transformaciones le vamos a decir euclidianas, le agrega esto que deja de ser euclidiana, ¿cierto? Llega a construir las 384 simetrías que quería. ¿Ok? Ahora, yo digo, deja de ser euclidiana, pero fíjense que esta transformación, uno dice, esto está rompiendo cosas. Pero la verdad es que no está rompiendo. Es una isometría si uno coloca esa distancia que yo les decía en la cual ir de un cuadrado a su vecino en diagonal tiene distancia 2. En la cual yo tomo la métrica L1, ¿cierto? En que yo miro los pasos horizontales y luego los verticales la cantidad mínima de pasos para llegar de una casilla a otra. Esta transformación es una isometría para eso. Entonces, ahí uno empieza a pensar no lo estaba pensando bien. ¿Ok? De hecho, esta es una pregunta que me hicieron, por eso la tenía acá grabada, porque en todas las transformaciones que yo les había mostrado, ya he mostrado órdenes del tipo 2 a la algo. Entonces, naturalmente, si yo quiero llegar al 384, por el teorema Silou, tiene que aparecer un elemento de orden 3. Y aquí está el elemento de orden 3. ¿Ok? Y es natural, porque, miren, aquí lo que yo tengo es una permutación. con la permutación me refiero a que yo estoy fijando esto, y por lo tanto estoy fijando el amarillo y yo estoy permutando las coordenadas que están en torno al amarillo. Tengo una permutación de orden 3 ahí y naturalmente me va a salir otro cuadrado mágico por el algoritmo por el algoritmo que yo les expliqué. Aquí yo tengo una transformación, bueno, T y sigma son ciertas notaciones en el grupo, es una transformación de orden 6 y aquí tengo una transformación de orden 8, son todos los tipos de órdenes que pueden aparecer en ese grupo. No hay elementos de orden 16, por ejemplo. ¿Ok? Lo cual ya me da un dato importante. Ahora, después de pensar un poco y reflexionar, uno empieza a decir cuál es el objeto que estamos mirando realmente y si uno es familiar con el hipercubo se da cuenta rápidamente, si uno no es tan familiar le cuesta un poco más darse cuenta pero naturalmente lo que estamos mirando es el hipercubo. ¿Ok? El hipercubo, los cubos tienen, voy a hacer la explicación canónica de la dimensión de un cubo. El cubo de dimensión 0 es un punto, el cubo de dimensión 1 es alargar una línea, el cubo de dimensión 2 es alargarlo hacia arriba, el de dimensión 3 es alargarlo hacia atrás y el de dimensión 4 no se los puedo representar acá evidentemente pero se los puedo proyectar en el espacio de la misma manera que el cubo de dimensión 3 uno lo proyecta en el plano y lo dibuja, ¿cierto? Entonces yo aquí traje mi hipercubo que para los que vieron la película Interestelar ¿Sí? ¿Vieron? Cuando habla, también se le llama Tesserato, ¿cierto? Y en la traducción yo la vi hace poco le habla de que quedaste confinado en otra dimensión del Tesserato, ¿cierto? Y aparecen estas cámaras esta suerte de pantalla recta Entonces piensan que aquí bueno, aquí claramente se ve un cubo adentro, ¿cierto? Y piensan que la otra dimensión es como inflarlo ¿cierto? Entonces yo paso del cubo de adentro al cubo de afuera Entonces naturalmente este objeto es un cubo de dimensión 4 proyectada en el espacio ¿Ok? ¿Y cuántos vértices tiene? 16 ¿cierto? Los 16 puntos del cuadrado 4 por 4 Pero aquí yo lo voy a codificar de esta manera lo voy a codificar que cada vértice tiene 4 4 coordenadas que pueden ser 0 y 1 ¿Ok? Y la distancia que yo les estaba mostrando se condice muy bien con esta anotación porque aquí cuando yo paso hacia el lado simplemente cambió una de las coordenadas en este caso la última coordenada Fíjense cuando yo paso de aquí a acá hay un cambio en la última coordenada Cuando yo paso de aquí a acá hay un cambio en la penúltima coordenada ¿Cierto? Cuando yo hago el cambio de aquí a acá hay un cambio en la última coordenada ¿Cierto? De aquí a acá es en la segunda coordenada Etcétera Entonces la distancia entre dos casillas es la cantidad de coordenadas que son diferentes ¿Ok? Entonces si yo tomo una casilla su opuesta va a ser la que tiene todos los números opuestos ¿Ok? 0, 0, 0, 0 1, 1, 1 0, 0, 1, 1 el opuesto es 1, 1, 0, 0 que tiene que estar acá ¿Ok? ¿Está claro? Entonces ese es el hipercubo Ahora el hipercubo si yo le pongo esta anotación es imposible dejar de pensarlo como 0, 1 forman un grupo ¿Cierto? 0, 1 forman un grupo que es Z sobre 2Z un grupo de dos elementos y yo ahí yo puedo sumar coordenada a coordenada sumar 0 o sumar 1 sumar 1 me transforma el 0 en el 1 y el 1 en el 0 ¿Ok? Entonces entonces eso son traslaciones y esas traslaciones naturalmente son isometría del hipercubo ¿Ok? Sumar en alguna coordenada Ahora como son isometría del hipercubo me van a preservar las propiedades mágicas porque las propiedades mágicas son propiedades métricas ¿Ok? Entonces por ejemplo si yo subo 1 la primera coordenada ¿Qué es lo que voy a obtener? El 0, 0, 0, 0 debe ir al 1, 0, 0 ¿Dónde está el 1, 0, 0, 0? Aquí ¿Cierto? Este cambió acá este cambió acá este cambió acá ¿Cierto? Este cambió aquí este cambió aquí este cambió aquí y este cambió acá ¿Ok? Una transformación que hace la reflexión ¿Ok? Entonces cambiamos la perspectiva antiguamente nosotros decíamos lo que estamos viendo es una reflexión euclidiana en realidad con esta forma de anotar lo que estoy viendo es una traslación del hipercubo ¿Ok? Entonces las 16 traslaciones del hipercubo no son las 16 traslaciones del plano son otras traslaciones ¿Está claro? Y cualquier transformación que yo haga en el hipercubo si yo pienso con esta codificación de un cuadrado mágico me lo va a llevar a otro cuadrado más mágico y por lo tanto voy a tener una correspondencia entre los cuadrados más mágicos y la simetría del hipercubo Ahora ¿Cuántas simetrías tiene el hipercubo? Bueno hay una manera de verlo rápidamente con esta proyección no queda tan claro que aquí todos los vértices son iguales porque lo estoy proyectando necesariamente tengo que cambiar la última dimensión pero yo puedo enviar cualquier vértice en cualquier vértice y una vez que yo envié cualquier vértice en cualquier vértice yo tengo a cada vértice están llegando cuatro aristas y tengo que tomar esas cuatro aristas y ponerlas en la otra configuración ¿cierto? Bueno el movimiento de un vértice a un vértice son 16 posibilidades y una vez que yo moví un vértice a un vértice tengo que tomar estas cuatro aristas y disponerlas en otro lugar son las otras 24 posibilidades y una vez que yo hago esos movimientos el cubo es lo suficientemente rígido como para que me diga con esos movimientos yo determino totalmente la simetría por lo tanto el grupo de las isometrías del hipercubo tiene orden 384 cada una se corresponde con un cuadrado mágico si yo pienso que el cuadrado chautiza yantra que el histórico por esencia es el cuadrado de partida ¿ok? ¿ok? y aquí hay un ejemplo de un hipercubo mágico ¿se acuerdan se acuerdan el algoritmo ¿cierto? coloco el 16 coloco el 1 en el opuesto en torno al 1 coloco el 15 14 y 12 y después hay solo una manera de complementarlo entonces lo voy a como un ejercicio ahí están los numeritos del 1 al 16 rápidamente uno va y crea sus 384 cuadrados mágicos este es un hipercubo del tipo carullaro aquí habría que hacer la con las 16 entradas del cuadrado 4x4 y va a quedar exactamente el carullaro ¿ok? y a nivel de grupo voy a decir que uno puede hilar un poco más fino en la estructura algebraica como les decía hay 16 traslaciones naturales en el hipercubo que no son las 16 traslaciones del cuadrado 4x4 ¿ok? y estas traslaciones forman un subgrupo normal del grupo del automorfismo y el cociente respecto del subgrupo normal es el grupo de las permutaciones de 4 entradas que están asociadas a las 4 aristas que salen de cada vértice por lo tanto la estructura del grupo es un S4 permutaciones de 4 elementos producto semidirecto con S sobre 2Z a la 4 ¿ok? aquí están los 24 y aquí hay 16 24 por 16 384 bien uno es ingenuo uno debe ser ingenuo cuando hace matemáticas entonces uno dice bueno si esto funciona tan bonito en 4x4 lo vamos a hacer 5x5 6x6 7x7 ok entonces pasemos al 5x5 aquí hay un ejemplo que es hermoso de cuadrado mágico este aparece en el mundo árabe y tiene una propiedad especial que el 3 está centrado y cuando uno suma cosas que son simétricas respecto al centro me da el mismo número 21 y 5 es 26 14 y 12 es 26 6 y 20 es 26 7 y 19 es 26 además tiene todas las propiedades panmágicas 5x5 ahora las propiedades panmágicas vuelvo a insistir son sumar filas sumar columnas sumar diagonales los dos centígrados y esas implican otras propiedades en el caso 4x4 salían 52 en total en este caso salen 120 ok es una cosa bien sorprendente y aparecen unas configuraciones pentagonales quirkunces se les llama entonces son cuatro tipos de quirkunces y si yo tomo los números en esas configuraciones van a dar exactamente la misma suma que si yo los sumo a lo largo de filas y columnas diagonales ok y eso yo lo puedo centrar en cualquier casilla del cuadrado 5x5 si yo pienso que hacia la derecha se identifica hacia la izquierda y hacia arriba hacia abajo entonces yo tengo 4x25 configuraciones de este tipo son 100 más las 5 horizontales 5 verticales y 10 diagonales son 120 ok uno lo puede chequear por ejemplo en el caso anterior perdón en el caso anterior si ustedes suman 13, 7, 6, 20 y 19 les va a dar la misma suma que 17, 24, 1, 8 y 15 ok y esa suma es bueno es sumar del 1 al 25 25 por 26 dividido por 2 13 13 por 5 ¿cuánto es? 80 80 bueno la suma va a ser 80 ok no, no es 80 no es 80 rápidamente a ver cómo era 25 por 26 dividido por 2 y por 5 voy a decir los pasos porque estoy pensando en vuelta si yo sumo todos los números del 1 al 25 la suma es 25 por 26 dividido por 2 o 25 por 13 luego tengo 5 filas entonces tengo dividido por 5 entonces 5 por 13 y ahí me equivoqué 5 por 13 es 65 65 ok sucede que los cuadrados mágicos 5 por 5 todavía son bastante sencillos y de hecho esto es una fórmula que de nuevo está en el cuaderno Ramanujan de cuando era niño esta es la fórmula más general para un cuadrado mágico 5 por 5 y es una forma de expresarla que viene desde el trabajo de las IRE que es como cuadrado greco-latino se le llama greco-latino porque aquí yo tengo letras griegas y aquí letras latinas y yo las sumo y yo considero lo que me da acá ok y luego le pongo valores alfa, beta, gamma, delta, epsilon A, B, C, D, E ¿cierto? y me la arreglo para que esos valores sean todos enteros para hacer eso basta con considerar que sean todos enteros y yo quiero que den todos los números del 1 al 25 y eso fuerza a que A, B, C, D, Y tienen que ser un conjunto y alfa, beta, gamma, delta, y epsilon tiene que ser otro conjunto bien específico la manera de enunciarlo es la siguiente en lugar de llenarlos del 1 al 25 los voy a llenar del 0 al 24 ¿ok? en ese caso si estos números son los alfas y los A son todos enteros positivos la única posibilidad es que un grupo de esos números sea 0, 1, 2, 3, 4 y el otro sea 0, 5, 10, 15, 20 ¿ok? yo solamente mezclándolos de esa manera voy a obtener en este cuadrado los 25 números del 0 al 24 es la única manera que se puede hacer es un ejercicio de combinatoria bonito no es trivial ¿ok? pero es bonito y eso me permite desentrañar nuevamente toda la madeja porque yo sé a priori cuántos cuadrados mágicos voy a tener ¿cierto? yo puedo darle cualquier valor A, B, C, D, Y 20 y puedo permutar los roles de los griegos con los latinos entonces tengo 5 factorial por 5 factorial por 2 5 factorial que es permutar 0, 1, 2, 3, 4 el otro 5 factorial que es permutar 0, 5, 10, 15 y 20 por 2 que es permutar los roles entre los griegos y los latinos ¿ok? y a nivel de estructura de grupo eso se puede leer de esa manera el grupo más mágico de orden 5 el producto semidirecto de Z2Z cambio de rol con el cuadrado de S5 o sea S5 por S5 ¿está claro? bien la historia termina ahí porque lamentablemente bueno esto tiene otra faceta esta historia pero se volvió a se volvió a bueno les voy a decir si yo quiero pasar a 6 por 6 hay un ejercicio relativamente sencillo de probar que no existen cuadrados pan mágicos 6 por 6 con números consecutivos ¿ok? de hecho eso está en relación con un viejo problema de Euler que es mucho más difícil que el problema de los caballeros en un tablero de ajedrez 6 por 6 6 y en general todas las dimensiones de la forma 4N más 2 son malas ¿ok? no existen cuadrados mágicos con números consecutivos en esa dimensión pero si yo quiero pasar a 7 por 7 y es justo la diapoca para acá hay cuadrados mágicos 7 por 7 hay cuadrados pan mágicos 7 por 7 y aquí hay un ejemplo de uno bien bonito porque tiene relación de nuevo con los movimientos de caballo ajedrez aquí están todos los números del 1 al 49 y se respetan las propiedades fila, columna y todas las diagonales y a partir de esas salen unas propiedades suplementarias pero yo voy llenándolo con movimientos de caballo salvo que cuando completo grupos de A7 tengo que hacer un paso extra que del 7 al 8 es como hacer un movimiento de caballo inverso y bajar 1 ¿cierto? el movimiento de caballo inverso del 7 caería en el 26 bajo 1 llego al 8 luego a partir del 8 empiezo a mover un caballo nuevamente al 9 al 10 al 11 al 12 al 13 y el 14 ¿dónde está? se me pere aquí me muevo uno hacia el lado caigo acá otro hacia el lado caigo acá uno hacia abajo 14 ¿ok? cuando completo un grupo de 7 hago un movimiento de caballo inverso bajo 1 y empiezo a moverse son algoritmos clásicos en la en la en la forma de establecer de crear cuadrados con distintas propiedades mágicas bueno a partir de aquí increíblemente queda todo en abierto porque increíblemente hasta el día de hoy ni siquiera esto se sabe cuántos cuadrados mágicos usando los números del 1 al 36 mágicos o sea solamente las dos diagonales principales ¿cuántos cuadrados mágicos existen? hoy en día la capacidad computacional no permite trabajar ese problema un problema tan chico en dimensión 6 6 por 6 ¿cierto? 36 entradas ya tengo que empezar a moverla 36 factorial posibilidades 36 factorial monstruos ¿ok? y hay muchos artículos sobre cómo uno podría tratar de lidiar con un problema así desde el punto de vista computacional es posible que ese problema se resuelva rápidamente pero ahí pasar al 7 7 parece inalcanzable o sea es un problema algoritmico muy profundo muy interesante no se conoce tampoco cuántos pan mágicos 7 por 7 hay y como todo lo que yo he presentado la noción el grupo que está por detrás se determinaba gracias a que se conocía a priori todos los cuadrados mágicos la forma en que estamos lidiando con el problema no permite seguir trabajándolo porque no sabemos cuánto hay entonces una pregunta natural es a lo mejor es posible determinar la estructura del grupo sin necesariamente conocerlos todos parece una fantasía porque si yo determino la estructura del grupo bueno yo pongo a trabajar el grupo y me salen todos ¿cierto? bueno pero a lo mejor puedo obtener cierta información del grupo información algebraica que me permite decir mira a partir del 7 los grupos son monstruos o a partir del 7 los grupos son más bien pequeños son triviales ocurren cosas extrañas entre la relación algebraica de la igualdad la verdad es que no tengo una intuición clara de realmente qué es lo que pasa ok y bueno voy a terminar por acá créanme que los cuadrados mágicos a pesar de que son un objeto que muchas veces son vistos como una simple curiosidad matemática tienen todavía mucho misterio este no es por en absoluto el único problema abierto en torno a cuadrados mágicos el problema con Teo es uno de los más importantes pero no es el más importante tal vez los más importantes tienen relación cuando yo me dejo de preocupar con que las entradas sean números consecutivos y le pongo otro tipo de entrada por ejemplo cuadrados perfectos y es imposible no mencionar este otro cuadrado mágico que nuevamente lo inventó el señor Euler ok un cuadrado mágico en que todas las entradas son cuadrados perfectos él le creó uno 4x4 y uno se pregunta por qué no creó uno 3x3 que parece más fácil ¿cierto? tengo un número y no 16 números bueno sucede que hasta el día de hoy no se sabe si ese cuadrado existe para ser concreto no se sabe si existen estos numeritos x, z, v, w, p, q, r todo diferente entero tal es que la suma a lo largo de las filas columnas y las dos diagonales sea la misma es un problema de curva algebraica muy difícil o sea no se sabe si una tortuga de este tipo existe lo que se sabe lo que se sabe es que y esto por simulación computacional por simulación computacional uno trata de encontrar estos números y hasta el día de hoy no se han encontrado lo que quiere decir que si esos números existen deben ser enormes ¿ok? lo que es más o menos habitual en este tipo de cosas porque bueno este es un problema clásico que anduvo dando vuelta en matemático hace un tiempo es un típico problema que uno sube a facebook y dice encuentre la fórmula solo para genios o no sé cómo se llama el 95% falla esto etc ¿ok? encuentre los valores enteros positivos de vaca monito y gallina de modo que eso sea 4 y resulta que los valores más pequeños para los cuales eso se cumple son esos ¿ok? y en fin hay muchos problemas de este tipo este es maravilloso este es un rectángulo que descubrió un triángulo rectángulo que descubrió Don Sayer en el año 93 trabajando también en curva algebraica es el triángulo rectángulo más pequeño cuyos lados tienen longitud de números racionales y su área es 157 ¿ok? lo pueden testear lo primero que tienen que testear es que se cumple Pitágoras es decir que A cuadrado más B cuadrado es S cuadrado ¿ok? eso es una multiplicación y luego calcular el área o sea A por B dividido por 2 es 157 eso es más fácil ahora el punto es que el descubrimiento en sí fue un tremendo trabajo los números enteros que como el 157 para los cuales existe un triángulo rectángulo de lados racionales que me dé esa área se le llaman números congruentes ¿ok? y determinar cuáles son los números congruentes es un problema abierto importante en este ámbito de curva algebraica ¿ok? eso es saltando a al mundo de cuadrados mágicos donde las entradas tienen ciertas características algebraicas uno también se puede preguntar ¿y qué pasa si yo quiero colocar por ejemplo números primos? ¿habrán cuadrados mágicos donde todas las entradas son números primos? bueno afortunadamente eso fue resuelto hace poco y es una consecuencia de un teorema mucho más amplio y profundo de Green y Tao existen cuadrados mágicos de números primos tan grandes como se quiera ¿ok? hasta el día de hoy el cuadrado mágico de números primos más grande que se conoce creo que tiene orden 23 por 23 pero el teorema de Green y Tao dice que hay en cualquier dimensión ¿ok? en fin voy a terminar por acá voy a darle una recomendación yo escribí dos libros que son con este tipo de contenidos más o menos básicos que avanzan hacia matemáticas más o menos fundamentales no es para que los compren de hecho no están disponibles en México pero les voy a dar un dato que a lo mejor podríamos censurar después en el video están gratis los pueden descargar en libros de matemáticas en PDF no no se llama así libros de matemáticas en PDF es un sitio de Facebook te entran es bastante secreto y los descargan ok y son gratis ok si se ponen a hacer cosas raras los van a sacar del grupo pero es un grupo interesante para compartir matemáticas en por internet bien yo lo dejo hasta acá muchas gracias ¿alguna pregunta para el expositor? ¿sí? en el caso de los cuadrados que tienen son cinco estructuras de movimientos de caballo sí eso es la verdad es que yo no he leído en profundidad el trabajo de De La Jire porque De La Jire siempre buscaba movimientos de caballo Euler también ahora lo que sí te puedo decir es que hay un artículo interesante que fue publicado hace poco donde no me acuerdo de los autores lamentablemente pero calcula las dimensiones de los distintos espacios vectoriales de cuadrados mágicos cuadrados mágicos cuadrados pan mágicos y otro tipo de cosas ¿ok? y las determinan en cualquier dimensión eso se puede hacer en un teorema bonito de álgebra lineal y cuando uno mira hoy en día fórmulas así de generales uno dice bueno ¿cuántos parámetros hay? hay 5 hay 10 parámetros ¿cierto? entonces el espacio vectorial ¿qué dimensión tiene? yo tengo 10 parámetros libres tiene uno le gustaría decir tiene 10 uno le gustaría tiene 9 porque yo a todos los A, B, C, D y E les puedo sumar una constante y a todos los alfa, beta, gamma y eta, epsilon les puedo restar la misma constante ¿ok? entonces ahí yo bajo un parámetro tiene dimensión 9 y uno va a este artículo y dice este espacio tiene dimensión 9 uno ve la fórmula y dice esta es la fórmula general ¿ok? tiene que ser la fórmula general es una manera que yo tengo de pensarlo hoy en día y entonces que sea movimiento de caballo no movimiento de caballo no 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 en esa forma de verlo no pasa a ser primordial lo que es interesante y justamente lo que yo decía es que hay otras formas de mezclar A, B, C, D y E con los con los griegos que nos dan todos los grados de libertad que uno querría ¿ok? especialmente eso ocurre en 4x4 y eso es lo que yo decía que es muy sutil y está escrito simplemente sin explicación alguna en el primer cuaderno de Ramanuyan él dice yo los voy a mezclar de esta manera y no de esta otra manera sin explicar por qué pero claramente los mezcla de la manera optimal para obtener el grado de libertad máximo ¿ok? es bien impresionante ¿alguna otra pregunta? pues le agradecemos a Andrés muchísimas gracias por tan bonita plática y los esperamos la próxima semana otra vez en jueves aquí a las 11 nuestra expositora es Natalia Jonar de la Facultad de Ciencias de la Facultad de Ciencias de la Facultad de Ciencias